¿Por qué? Porque la derecha venezolana, la derecha venezolana, en su desespero, en su intento, ellos dicen que a partir del 8 de diciembre aquí va a haber cambio de gobierno. A partir del 8 de diciembre, aquí lo que van a tener que hacer ustedes, amargados, escuálidos, es correr o encalamarse, porque lo que viene es más revolución, lo que viene es más socialismo. Gracias, compañeros. Tomen asiento, por favor. Del municipio Bolívar, Emeterio, de Mejía, de Andrés Matas, estos son nuestros candidatos, nuestras candidatas, no hay más. De Carúpanos, Julio. De manera, ellos dicen que el 8 de diciembre decía el asesino fascista, vamos por ti, Nicolás, vamos por ti. Miren, intenten algo contra Nicolás, que tendrán todo un pueblo en la calle para defender a Nicolás, para defender la revolución, para defender la constitución. mafiosos en lo que son, enfermos de poder, claro, tienen mucho compromiso con el Imperio Norteamericano.